El sonido que te acompaña 91.7 Siempre a tu lado Muy bien amigos, arrancamos la segunda hora del Trubador del Espacio Afine maestro, afine tranquilo Estamos con Desert Que en un ratito van a estar tocando en vivo un acústico Se vinieron desde lejos, se vinieron desde donde? Buenas tardes Hola Buenas tardes, como te va? Todo bien? Bienvenidos Muchas gracias por la invitación Bienvenidos a esta ciudad de Berazatei Capital nacional del rock, del vidrio Pero tiene mucho rock Así que bienvenidos Bueno, gracias Para arrancar, le contamos a la gente que está del otro lado Un poquito como viene Desert Como es un poco la historia y la formación de la banda Vani, ayúdame que estoy afinando Si, bueno Bueno, venimos de diferentes Empezamos con otra formación Y fuimos cambiando de formación, digamos Pero bueno, hace poquito que está Marcelo Que es el guitarrista ¿Cuántos son hoy? Hoy somos cuatro Marcelo Y generalmente Y generalmente somos seis Cinco o seis O sea, contamos con un baterista Que bueno, en este momento nos estaba dando una mano Santi Ahora, en la última vez se incorporó Se llama Natti Ella está ayudando con los cores y las voces A Bani y a Mim Como te contaba Bani Y bueno, sí Desert empezó hace un año Un año y pico Más o menos Un año, sí Un año y algo Y hubo, bueno Hubo unos cuantos cambios, ¿no? Porque esas cosas la había Apareció Fabio, por suerte Y en el bajo A darnos una mano Somos todos de zona oeste Y bueno, después apareció Marcelito En la primera guitarra Y bueno, nosotros somos digamos Linda viola esa maestro, ¿eh? Claro, ¿no? Está buena, está buena Parece una pobre smith Banda que nace básicamente con la intención de hacer covers La intención era Por lo menos de mi parte Lo he charlado con Bani y demás Y cuando, bueno Los convocamos a los chicos Era entretener a la gente que va a algún lugar A tomar algo, comer algo Y que escuche algo que le sea agradable al oído Perfecto Entonces hace mucho que venimos todos con la música Y este Perdón Acercate cuando quieras Gastón, ¿eh? Que quedo ahí escuchando Sí, decime No Por los mates, digo, ¿no? Que están buenos los mates Así que hacemos amigos Y entonces, bueno La idea es esa Por eso tocamos generalmente en paves O resto de bar Que bueno, nos convocan Hemos trabajado con varias productoras allá En zona norte Generalmente zona norte y oeste Por ahora donde venimos tocamos Somos del oeste Y hermano de una productora de zona norte Empezamos ahora a abrirnos allá En eventos, en fiestas En eventos, fiestas Y como te dije Paves Este Bar, restaurant O sea, la idea es que la gente vaya a disfrutar de una buena noche Vaya a disfrutar de una buena noche Y de fondo Esté sonando la banda con canciones de todos los tiempos Sí, la idea es esa De fondo Lo que pasa es que nunca pasa de fondo Y si se pueden poner a bailar mejor Porque la mayoría Es verdad Te dan ganas de ponerse a bailar Son temas muy conocidos Temas que escriben Temas que sí o sí A ver, le llega a todo el público Le llega al pibe de 20 Le llega al de 40 Al de 50 Al de 60 Porque lo escucharon Y clásicos Aparte, ¿quién no los conoce? Es así Levanta Levanta a todo el público Decime Desert Sí Desert Como postre El nombre se lo debemos al papá Al papá de Vanny Ah, ¿sí? Sí, sí ¿Cómo fue eso? Como postizo Sí, porque Un día voy y le digo Che, estamos buscando nombre para la banda Y ponele queso y dulce Dice No, no Queso y dulce Y le dice ¿Qué soy dulce? Y empezó a buscar Le digo ¿Qué soy dulce? Bueno, cheese and sweet ¿Qué sé yo? Y él me dice No, pará Y después Desert me gusta Y es como que va Es un postre Es un postre Desert Desert Con la doble S Como tiene que ser escrito Postre en inglés Igual, bueno Cantamos muchos temas en inglés Algunos en castellano Y por eso, bueno Quedó así Desert, te va Te va, no te va Pero bueno La idea fue del papá de ella Muy bien A quien le mandamos un abrazo Si están un poquitito más lejos www.917web.com.ar Ahí nos escuchan en vivo En directo y en HD ¿Ya están afinados? Sí Sí, supongo Bueno, ahí tienen los retornos Si los necesitan Van a ver Se está escuchando todo bien ¿Cómo es el momento De la elección De los temas Para el repertorio? Y mira Aparezco generalmente Yo con una 12.70 No, mentira No, en realidad Bueno, proponemos los temas Siempre pensando Si lleva un hilo Claro, claro No podemos saltar De hacer un tema De creencia Atrás hacemos uno De Michael Jackson Atrás Pink Floyd Y cerramos con uno De Metallica Porque, viste Claro, tiene que tener Una coherencia Sí, más el estilo Country Un estilo Un rock Rock country Que es lo que venimos haciendo Y este Como te dije Siempre pensado En entretener a la gente Siempre está pensado En base a eso Sí, sí Podemos escuchar algo A ver Bueno A ver ¿Se escucha bien esto? A ver Probamos en vivo Espera, espera Que estoy Dan un segundito Sí Mientras tanto te voy diciendo ¿Qué me querés cantar? Que vas a escuchar A Decer en vivo Bueno Aquí en el trovador del espacio ¿Tienen presentaciones? Vos contame Mientras ellos Se ponen a punto Sí, tenemos Algunas están ahí En la página Ahora están las Nos podemos fijar En Decer En Facebook Se escribe con doble S Perdí y retorno Fíjate Decer con doble S Perdí una de las orejas Ahora nada Me mataste A ver Ahora una de las orejas Pero sí Ahí me escucho mejor Muy bien A ver la otra viola Está medio bajita ¿No? Sí, subila un poquitito Ahí está Ahí la escuché Ahí se escucha A ver toca a Marce Ahí va Porque aquella queda Cerquita, cerquita Del micrófono Bien, sí Jorge Bueno ¿Con qué arrancamos? A ver Vamos a arrancar con un tema Con el que abrimos generalmente Los shows Que es un tema Que canta Bani Era A ver ¿Qué he de hacer Para olvidarte Si desde que te fuiste Ya no puedo vivir Y yo sigo caminando Pensando en lo que hicimos Juntos alguna vez No me importa si ayer O otra para ti Por nuestra noche de amor Te quiero junto a mí I wonder Agua, guagua, guagua, guagua Why? Agua, guagua, guagua, guagua Te esperaré ¿Por qué te fuiste? Ya nada puedo hacer My little runaway Run, 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 runaway No me importa si ayer No me importa si ayer Otra para ti Por nuestra noche de amor Te quiero junto a mí Te esperaré porque te fuiste Ya nada puedo hacer My little run away Run, 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 run away Run, 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 run away Run, 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 run away Impresionante Buenísimo, buenísimo ¿Se escucha bien de afuera? Perfecto ¿Ustedes? ¿Todo bien? Perfecto, viste A ver, debe ser un tema de ficha me parece Sí, porque recién ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora tampoco? ¿Cambiamos de canal? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hola, hola, hola? ¿Se escucha? ¿Puede ser? Ahí está, ahí, 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 ahí Ahí quedamos Estás bien, está bien, gracias Dice Mauricio Esteban A través de Face Estamos haciendo el aguante a Desert Desde Villa Madero Pero lástima que no se escucha la radio Dice ¿Cómo no se escucha la radio? ¿Cómo no se escucha? Que en casa se escuchaba Acabo de pasarle el link www.917web.com.ar Ahí la escuchás En vivo La eléctrica está un poquito baja Dice nuestro operador ¿La podemos subir todavía? ¿Usted sabe quién es Mauricio? ¿Vale? Mi marido Ajá Mi marido es ¿Y no tiene el link de la radio? Sí, lo probamos en casa el otro día Y andaba No sé Algún moco se mandó Lo andaba A ver De Mauri Mauri colabora siempre con la banda Mauri Siempre Pone la radio Robin, ¿podemos chequear Si está saliendo la radio al aire A través de la página web? Debe ser que sí Bueno Maestros A ver Que opino un poquitito a ellos Vamos a Bueno Yo soy Fabio El bajista ¿Cómo va? Todo bien Contento ¿Todo bien? Sí, sí Contento Muy contento ¿Vos fuiste uno de los miembros fundadores O te sumaste después a la banda? Yo me sumé en noviembre Sí, no sé En noviembre Y venías de tocar Sí, venía de tocar en otra banda Y justo estaba parado Me llamó Ariel Bueno Fuimos pareja un tiempo Y bueno Después empezamos a tocar Así que por afinidad Son de esos ex que se llevan bien Por ahí Por aquí Claro ¿Comparten los mismos gustos musicales? Exactamente Sí, sí Sí, sí No sé, no sé Cada cual Acá A ver Está saliendo bien A través de la página web Así que le pedimos Que clique de nuevo Me contesta Yo digo Él dice que no me está escuchando Pero me contesta por Face O sea que debe estar escuchando Bien Me decían algo Acerca de las fechas que se vienen Bien Sí ¿Hay algunas ya confirmadas? No, no Tenemos fechas a confirmar todavía Porque bueno Tenía una zona que se canceló ahora En hace poco Sí, bueno La última fecha La última vez que tocamos Fue el viernes pasado Que tocamos en zona norte Ahora estamos Por confirmar una fecha En un bar muy importante De la zona de Ramos de Gira Lo puedo nombrar ¿No? Valinor Sí, totalmente Cualquier cosa De pasar a la factura De ellos Sí, estamos por ya cerrar La semana que viene Para tocar ahí Volviendo a zona norte Trabajando con Omega Producciones Y si no Es muy simple Esto es 15-346-9-1551 Y se acabó la historia Repetimos de nuevo ¿Cómo no? Ese es el contacto Para la gente Que le gusta la banda Que le gusta la banda Que quiere averiguar Con un show de de eso Esto es 15-346-9-1551 5-1 Maestro Bueno Nombre y colegio Me presento Yo soy Marcelo Soy uno de los últimos miembros Que se incorporó a la banda Y soy el hermano de Fabio El batista Y justamente me incorporo Yo le agradezco El cuñado del otro El cuñado de Ari Oiga, oiga, oiga Y me incorporé Porque en realidad Mi vieja me dice Fijate lo que está haciendo tu hermano Y como yo soy más grande Como yo soy el hermano mayor Siempre tengo que estar Cuidado No Sí, es el representante legal De la banda Aparte, fuerte el aplauso Para el representante legal De la banda Sí, sí, sí El doctor El doctor Es el representante Yo firmo, claro Sí, sí, sí De sacarnos Cuando terminamos Pero bueno, no importa ¿Y cómo fue su martes? ¿Ya estaba el repertorio armado? ¿Vos tuviste nada más Que engancharte A los temas y eso? Tal cual, tal cual Tal cual, sí Yo empecé como Seguidor de la banda Porque, bueno Lo fui a ver un par de veces Y cuando se hizo el hueco Y me propusieron El hombre del serrucho El hombre del serrucho El piso del otro violeta Bien, ¿y cuáles son los dos integrantes Que faltan hoy? Falta En este momento Claro, Nati Que es la corista Y bueno El que nos está ayudando ahora En la batería Es Santiago Santi nos está ayudando En la batería ¿Ayudando? ¿Porque está de paso? Sí, sí Está Santi está contratado Por nosotros Aunque ya Tocó tantas veces Ah, es sesionista Sí, sí Es sesionista Pero pasa que ya Es como un miembro más De eso Tocó tantas veces Está en todos los videos Parece más que nosotros Pero bueno, no importa Es un capo Si la gente quiere Ver los videos Y enterarse mucho más De la banda Desert con doble S Correcto Lo ponen ahí en Face Desert Rock Band Aparece en varios Pero es la que tiene una mano Con una púa Correcto Esa es como la foto De perfil Para encontrarlo bien Bueno Facebook Barra Desert Rock Band Y ahí salta de una ¿Y en YouTube? También Nuevamente Desert Rock Band Es el canal Es el canal Y ahí es donde Ahí tenemos subidos Todos los recitales O en forma completa O en forma individual Cada uno de los temas Que vamos haciendo Está bien Porque hay Hay unos Unos videos De shows completos Por eso hay shows completos Y si no Tenés A ver Queremos escuchar tal tema Está el tema Y tenés Están los tractions Incluso se pueden descargar En MP3 también Están los links De carga Para Sí, sí Los descargas en MP3 Buenísimo, buenísimo ¿Podemos seguir escuchando algo maestro? Cómo no No hay problema A ver Vamos con Cotton Field ¿Qué te parece? Vamos con un tema de Creedence Que gusta generalmente A ver cómo sale ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver Cardones feel that home And when the Cardones won't be riding You can pick Very much cotton And I'm old Cardones feel that home It was Down in Louisiana And Joseph Ramal From Texarkana And I'm old Cardones feel that home And when I was A little baby baby My mama would Rock me in the cradle And I'm old Cardones feel that home It was Down in Louisiana Just to drop my From Texarkana And I'm old Cardones feel that home And when the Cardones won't be riding You can pick Very much cotton And I'm old Cardones feel that home It was Down in Louisiana Just to drop my From Texarkana And I'm old Cardones feel that home Vamos a loco Vamos a loco When I was a little baby 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 my mama Baby my mama would Rock me in the cradle And I'm old Cardones feel that home It was Down in Louisiana Just to drop my From Texarkana And I'm old Cardones feel that home And I'm old Cardones feel that home And I'm old I'm old Impresionante Sí, aplaudamos Robin, no te tengo que mirar mal para que pongas un aplauso ahí Dice... No le diste, claro Sí Uh, no, hay que arreglar con el operador Es como Nishimura Es como... O sea... Claro, claro Dice Cindy Hat Se escucha perfecto Lejos la mejor banda Unos genios y en vivo La rompen Aguante Desert Muchas gracias Cindy Una genia Cindy Muchas gracias Un saludo para ella Su esposo Y para los chicos Eh... Tienen que tener Me imagino Cuando una banda Se dedica A animar shows Y a que la gente La pase bien Una especie De predisposición Para que la gente diga Eh, tocate ese tal ¿O no? No, en realidad Bueno, nosotros estamos predispuestos siempre Pasa que nunca le dejamos la oportunidad Ah, está bien El show está diagramado de una manera Que la gente terminó de aplaudir Y ya arrancamos con la otra Y la otra Para que no corte nunca el rock Eh... A ver, ¿cómo te puedo decir? Como para que puedan bailar de corrido Depende, bueno Lo que nos contraten Son 45 minutos O una hora y pico De rock continuo Uno atrás Para que tengas una idea El primer tema Termina en re Y ahí ya Pum, salta el otro Pegado el otro Pegado a tiempo Claro Sin lugar al aplauso Del primer al segundo tema No aplaude nadie Por un tema Empezaron a aplaudir Y ya arrancó el segundo tema A lo sumo pueden pedir otra Claro El drama que, bueno Siempre está la gente Paga que pide otra Claro Siempre estamos esperando Que venga la otra Claro, claro Y los shows, ¿cómo vienen? ¿Vienen así de corrido? ¿Tienen algún parate en el medio? ¿Cómo los diagraman? ¿Depende del evento? Es que sí Depende del evento Generalmente, bueno Últimamente venimos haciendo lo de corrido Pero más de una ocasión Por ahí Nos han pedido Che, podemos hacer Cortar la torta en el medio 15 temas No, no, no 15 temas Paramos Invitamos a la gente a comer A tomar algo Y hacemos En lugar de los 15 Hacemos 8 y 7 Dale, dale Sale así Porque por ahí Le sirve al dueño El lugar De esa manera Eso es, viste A gusto Y placer de consumidor Claro Totalmente Ahí estoy pasando La página web De la radio De nuevo Porque dice Cindy, por ejemplo Nos está escuchando A través de la web Y se escucha perfecto Así que Bueno Seguimos Seguimos difundiendo Ahí La página de la radio Bien Vamos a Meternos un poquito En los instrumentos Gracias a Augusto Ahí de Diapasón Y gracias a vos Por pasar ahí Por lo de los amigos Para la acústica Me pidió que no lo nombre Me dijo La gente de Diapasón Por supuesto Pero me pidió que no lo nombre Son así Son así Esta guitarra La acabo de comprar Recién ahí Una gracia Está buena la gracia Suena bien Tiene gracia Tiene gracia Igual el que hace humor En la banda Es Fabio Ah, ¿sí? Sí, sí Fabio y Marcelo Son dos humoritas Contador oficial Igual a esta hora No se puede Claro Estamos dentro del horario Yo conozco a Fabio Y te diría que en esta hora no O sea, es para fiestas De trasnoche Es una En realidad tratamos De pasarla bien En los ensayos Como estamos juntos Bastante tiempo Tanto ensayando Como en los shows Y demás Lo que nosotros Siempre buscamos Cuando hay Un nuevo integrante O mantener en la banda Es la buena onda Entre nosotros O sea, eso es Lo fundamental Lo primordial Totalmente Entonces, bueno Tener a dos grandes Como ellos Viste, mucha gente Por ahí no los conoce Los ve Uno los ve así seriecitos Pero Son bravísimos Se sueltan Es el tema Aparte va uno Contra ocho Como todos los hermanos Tienen un show armado Claro, tal cual Bien Cuéntenme un poco A la hora de elegir El sonido Cada cual Que es lo que tiene en cuenta Digo A la hora de hacer Sobre todo Temas Temas tan conocidos Y eso los condiciona Un poco En guitarra En amplificador En tipo de bajo En ese tipo de cosas O como los van eligiendo Bueno A ver Quién habla Más gordo Y más pesado Y bueno Ahora estoy a dieta Claro Y bueno Te acomodás un poquito ¿Viste? Cuando decís Más gordo Y más pesado Por ahí para la gente Que está del otro lado Y le gusta escuchar música Pero no entiende mucho De equipamiento Hablás de más distorsiones De más Ponerle más ganancia En los micrófonos Pero bueno Te vas acomodando Lo importante Es que sale Compacto como sale Que es Una de las cosas Que nos dicen En los shows Que sale compacto Y eso es importante En realidad No hacemos los temas Tal cual Los hace Hacen versiones Tributo Correctamente O sea Igualmente acá Estamos haciendo Una versión en plug Pero en vivo Con la batería Y todo Le metemos cortes Otro tipo de arreglo No te olvides Está faltando una voz más No hacemos Tributo Si no lo hacemos El tema conocido Que se siga Digamos que se identifique Pero con nuestro estilo O sea Descontracturando un poco El tema de hacerlo Tal cual O sea Fabio lo mismo Él mete sus arreglos ¿O no Fabio? Sí Normalmente Hay algunos temas Que sí Por ahí respetás más la línea Y otros que te dan Como para hacer la línea La línea propia y demás Igualmente como dice Marcelo Siempre lo prioritario Es que el sonido de la banda Sea bueno Claro El sonido propio Y todos nos acomodamos A que el producto final Termine sonando bien Que es lo más importante ¿Y la relación del bajo Y de la bata ¿Cómo viene? ¿Vienen siendo El motor de la banda? ¿Ustedes son como El pilar fundamental? Sí En realidad Toda la parte Percusiva de la banda Digamos Es lo que vos tenés Que aguantarlo Para que salga bien Para que las guitarras Se luzcan Claro Que se luzcan las voces No siento que no más Claro Siempre es importante Llevar Un buen hilo Para que las violas Jueguen arriba Sobre todo Si hay algunas veces No sé Como ¿Vos haces solamente Primera viola O comparten ahí La primera viola Entre ustedes? No La primera guitarra Es Es el señor Encargado ahí Sí No Ya sé Me meto en juicio Digo Sí Sí Fue contratado Como el contrato Y es la primera guitarra Sí Sí Así Firmamos así Qué sé yo Después Cualquier cambio Está sujeto a Te cuento En realidad Como yo estoy cantando Claro Te distrae Me es mucho más cómodo Que él lo haga Y se luzca Entonces cada uno Se puede Cada cual tiene su lugar Claro Es ella cantando Yo toco y canto Este Entonces Marce Se tiene que lucir Haciendo lo que sabe hacer Este Que es abogacía Digo Tocar Como guitarrista Es un buen abogado Claro Como guitarrista Este Es el mejor guitarrista Que tuvimos hasta ahora Buenísimo De todos los que Es un alado Es un alado Sí Te pone como En una condición Así A ver Yo fui muy claro No solo Es un tipo muy talentoso Es un tipo que toca muy bien Tiene mucha actitud Aparte O sea El tipo Tiene mucha actitud Para que tengas unidad Está tocando a la mitad De lo que él puede tocar ¿Sí? Pero por sobre todas las cosas Como te dije antes Tiene muy buena onda Y eso es fundamental Vos tenés que tener Muy buena onda Claro Claro La banda tiene que Tiene que funcionar Donde haya algún tipo De roce adentro de la banda Este Se nota Se nota sobre todo Si es una banda Que tiende mucho más Para lo alegre Para lo arriba Para lo de animar Tiene que Tiene que disfrutar También entre ustedes La música es un poco Disfrute Y las bandas Es un conjunto De disfrutes Y de influencias Y en esta formación Que está ahora Digamos Se siente mucho más O sea Cuando tocamos Nos damos cuenta Como que todo Dicen Está más compacto Está más Sincronizado Y se siente Justamente eso La relación que tenemos Entre nosotros Claro Y es como A ver No sé Por ahí les pasa Es como que Dicen Bueno Esta es la formación Que quiero que quede Si Yo si Por lo menos De mi parte En mi caso La verdad La verdad Que sí En realidad Y Dejame aprovechar Bueno Ya saludé a Mauri Que está del otro lado También a mi mujer A la mujer de Marcia Y de Fabio Que nos vienen bancando Hace rato Sobre todo Y ahora a la mujer de Fabio Porque estamos ensayando La casa de él Y pobre Todos los días Nos espera con el cafecito Que el budín Y a Celeste y a Arias Mis hijos Que nos escuchan Son fans Número uno Mandales un saludo A los integrantes Bani Marcelo Ariel Fabio Que hacen interferencias Creo que Estaba hablando Del equipo de Viola O le hace interferencia A la página de radio Que cosa que no creo Estamos hablando De Mauri Mauricio Mauri Anda interferido ¿Músico también? No 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 Pero es muy buen Este organizador Ah Esa es una Esa es una cualidad Nosotros terminamos de tocar Y el tipo va junto a todo Arregla el prolijo Ha vendido Entradas en la puerta Hizo de Pacovica El tipo es multibus En serio Perfecto Es lo que necesita la banda Firme en todos los recitales Está él Es firme Olvídate Buenísimo La púa El cable Me hace ruido O sea que anda Mauri Ahí dando vuelta Anda dando vuelta Sí Bien Vanina ¿Cómo estás Ahora en el presente? ¿Estás estudiando canto? Eh Sí En realidad estoy estudiando No específicamente canto Pero estoy en el conservatorio Estudiando música No estoy haciendo ahora canto Pero sí estoy haciendo lenguaje musical Y otras materias De la carrera de música Digamos Estoy haciendo el profesorado Mirá que bueno ¿En qué conservatorio? En el Leopoldo Marechal ¿Profesorado de música? Claro Sí En realidad estoy todavía En el FOA Que es la parte inicial La intro Digamos como metiéndote Claro Todavía no arranqué Con el profesorado Pero estoy encaminada Digamos Mirá está buenísimo Está costando Pero Nosotros con Como Anina Para ustedes que están del otro lado Les cuento Hemos compartido Un año y medio Dos años Un año y medio Por ahí Un año y medio En el conservatorio Manuel de Falla En Capital Federal Hacíamos Te acordaste que estaba Escuchando a Mauri No, no, no Me perdí Hacíamos Canto Popular Canto Popular Hacíamos un taller Hemos hecho una muestra Hay unos videos Hay unos videos De nosotros cantando Al lado de un piano En Youtube Si ponen Muestra de Canto Popular ¿Por qué nunca muestraste eso? Ni porque no Yo sabía que estaba en Youtube Sí, claro Taller de Canto Popular Lo buscan Y ahí estábamos Cada cual Con su temita Haciendo una muestra De fin de año A mí se me pegó Tu tema El temita Que hable De León Sí, sí, sí Este Y bueno Fuimos varios Que después quedamos En contacto A través de Facebook Hay muchos músicos Instrumentistas Que eran compañeros nuestros Que también Los veo Los veo a todos Tratando Todo el tiempo Por eso era la pregunta De volver a estudiar Que se abrieron de ahí Buscando otro profesor O van más Para el lado del instrumento Pero todos Están como buscando El lugar Donde su arte Se manifieste Por decirlo así Donde la música Tenga Tenga ese medio De ese canal De manifestar Todo lo que uno siente Adentro Porque al final La música es eso Por más que uno No haga temas propios Haga temas de otros Siempre los temas Que va haciendo Reflejan El sentir Y el estado De la banda ¿No? Sí En general Sí Por ahí no todas Las letras Pero Sí Lo que busca La idea La onda El tema Sí O sea Hay letras Que son muy particulares Que la gente Por ahí Que no conoce inglés Claro Si vos escuchás Un tema Uno de los temas Que hacemos nosotros Se llama Bad Moon Racing Es un tema Muy conocido La letra Se viene al mundo abajo Pero el tema Va ahí arriba Y te hace bailar Y te hace moverte Claro Pero bueno Sí Lo que tratamos Es de alguna manera O con las letras O con la música De alguna manera O otra Transmitirte la alegría Que sentimos nosotros En el escenario Cuando están tocando Para la gente Claro Esa es la idea Bien Escuchamos un poco más No hay problema A ver ¿Tenés ganas de cantar vos, negra? No A ver Vamos con otro de Criens ¿Te parece? Y dice Y dice Someone told me long ago That's a calm before the storm I know It's been coming forth some time When it's over It's all to say It's a rain A sunny day I know Sun and dawn Like a water I wanna know How you ever Seen the rain I wanna know How you ever Seen the rain Coming down On a sunny day Yesterday And days before Sun is cold And rain is cold I know Been that way For all my time Till forever Don't need go Through the sea Que faces Slow I know I can't stop I wonder I wanna know How you ever Seen the rain I wanna know How you ever Have you ever Seen the rain Oh You're coming down On a sunny day guitar solo ¡Gracias! 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 Muy bien el sonedista ¿Eh? ¿Sí? ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mereces la bolsa que te llevas después de...! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguante Brasil! ¡No! ¡Oiga! ¡Este! ¡No! ¡Claro! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja! Maestro, ¿hace cuánto viene con la viola? ¿Usted? Eh... Te diría que de toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Toda la vida con banda? Eh... Periodos sí, periodos no. Pero te diría que me regalaron una guitarra cuando era muy chiquito. Y de ahí en adelante, siempre un ratito. ¿Y si hablamos de esas bandas que te han marcado a la hora de... o influenciado a la hora de tocar, de qué hablamos? La primera que me... que me pegó en la cabeza es, este... Creedence. Y el primer flash es, eh... Rumble Tumble. Este... Y después a partir de ahí, Deep Purple, este... Emerson Lincoln Palmer, eh... Músicos actuales, este... Rolling Stones, Beatles... Muchos 60, muchos 70, ¿no? Sí, las bandas de metal del 80 también, muchas bandas de metal del 80 también. Ahí es donde la viola sonaba con más ganancia. Ahí sonaba fuerte, ahí sonaba fuerte, hacía ruido, sí, ahí hacía mucho ruido. Con distorsión. Sí, ahí hacía ruido. ¿Tocaban juntos antes, ya? Eh... Eh... No, porque en realidad yo... Mi historia es media rara, porque yo tengo 51 años, pero empecé a estudiar el bajo a los 47. Ajá. O sea, yo fui abuelo antes... Abuelo antes que músico. Mirá vos. Este... Así que me agarró de grande, entonces yo nunca había tocado en ningún lado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llegaste a... Y llegué... Bueno, hoy empiezo a tocar el bajo. Siempre me gustó, fue un instrumento que siempre me gustó, y bueno, eh... Me encontré que mis hijos eran grandes, ya no me necesitaban tanto. Yo tenía tiempo como para ponerme a estudiar. Claro. Y bueno, fui a un profesor y empecé a estudiar con la idea de entretenerme un poco en casa. Y una cosa fue llevando a la otra y bueno, eh... Acá estamos. Mirá vos, eh... Justo tengo una historia parecida. El bajista de nuestra banda, la estábamos armando, estábamos buscando bajista. Tardamos un montón de tiempo en encontrar por ahí el indicado. Hemos tenido varios. Pasan, van, vienen. Encontramos uno, este... Pablo tiene 43, 44 años. Hace dos años que toca. Este... También, lo mismo. Siempre le gustó la música, eh... Siempre estuvo haciendo tal cosa o tal otra, nunca tuvo tiempo. Un día dijo, bueno, ahora voy a empezar y arrancó. Claro, viste, un día te encontrás con tiempo y decís, bueno, ahora me voy a dar el gusto. Claro. Y así arrancás. Uh-huh. Después, bueno, mis influencias musicales son más o menos las mismas que Marcelo. Él, de alguna manera, fue mi gurú musical. Claro. Compartieron, compartieron los discos. Todos los discos, toda la adolescencia y bueno, escuchamos siempre la misma música. ¿Y Desert es tu primer banda? No. Eh... Tuve algunas otras breves experiencias. Este... Pero sí es la número uno, no van a hablar. Claro, claro. No van a hablar. Por sobre todo. Por sobre todo. Por sobre todo. No, bueno, lo hizo, se busca más. Se busca más. Se busca más. Bueno. Eh... Vamos a contarle nuevamente a la gente que está del otro lado y que quiere enterarse más de la banda o que quiere saber cómo contactarlo para un show o algún bar. Eh... Muy simple. Yo te voy a dejar un teléfono. Es el 15-3-4-6-9-1-5-5-5-1. Llaman ahí y arrancan. Hola. Sí. Quiero... Nada. Averiguar por la banda. Le damos la información que necesite. Como te dije, este... Somos muy abiertos, hacemos mucho... O sea, nuestro show es muy abierto en el sentido de que no solamente eventos, pubs, restaurant, y como te dije, podemos hacer un show cortado, show entero, show de 30 minutos, show de 45, show de una hora. Lo que necesite la gente. No hay problema. Hasta... Sí. Casi. Casi. Hay ciertas cosas que por ahí uno todavía no... ¿Y se han venido más acá con respecto a la elección de covers, digo, en el tiempo? ¿Más actuales? Eh... No, no, no. Como te comentamos al principio, mantenemos una línea. Generalmente mantenemos una línea de los rock de este tipo, que te estamos mostrando, de los 70, algún temita, fines de 70, pero hasta por ahí. Tenemos. Pero tenemos uno de... El de los Gans es... Bueno, pero los Gans son los Gans. Ya nos vamos a la entrevista y... En realidad ese tema no es de los Gans, ese tema es de los Rolling. Bueno. Pasa que, bueno, yo tengo a los Gans en mi vida, ¿entendés? Ajá. Sí, sí, olvídate. Sí. Bueno, no se ve. Tengo toda la cruz acá, olvídate. Ah, no. Tatuaje medio brazo. Me dio brazo. Sí, Guns and Roses todo el tiempo. Mirá. Por eso le decimos el de los Gans. Pero el tema es de Flowers, de los Rolling. Ajá. Que es por ahí un poquitito más nuevo en la versión Gans. Pero en sí mantenemos, como te dije, una línea de los temas... Una línea estética, temporal, de música. Sí, como te dije, en un principio eso le gusta al tipo de 50, de 60, de 40, de 30, de 20 y al de 15 también le gustó. Claro. Olvídate. Totalmente. ¿Podemos hacer un tema más? ¿Cómo no? Hacemos uno más. Este... Batman. ¿Vos querés hacer Batman Racing? Uno más. Bueno. A ver cómo sale esto. Me hace cantar a mí. ¡Van, las dos bolas! ¡Van, las dos bolas! ¡Van, las dos bolas! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Buenísimo, amigos. Bueno, nada, agradecerles por haberse acercado hasta aquí, desde su lugar, desde el oeste. No olvides que es un placer estar acá. Un placer. Gracias por la invitación. Sí, justamente. En esta radio, es la primera vez que Decer se presenta en una radio, realmente estamos muy contentos. ¡Qué bueno! ¡Qué honor! Así que muchas gracias a vos por la invitación. Déjame saludar a toda mi familia, mis dos hijos, mi mujer, mi viejo hermano y demás, mi vieja que es la fan número uno. Y nuevamente a vos, muchas gracias por esta oportunidad de presentarnos acá y mostrarle a la gente que es lo que hacemos. Fabio. Maestro, acá. Bueno, yo también muy agradecido de estar acá. También, bueno, un saludo para mis hijos, mis tres hijos, mis dos nietos y para mi esposa, para Lili, que la amo. Maestro. Para no ser menos, agradecido por estar acá en este lugar tan cálido, tan cómodo que nos hemos sentido. Agradecer la oportunidad de poder mostrar lo que hacemos y, por supuesto, un beso y un abrazo grande para mi mujer y mis dos hijos. Que viva el tutor. Eso. Bueno, Ale, principalmente, gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, también, mandarle saludos a Mauri, a Cele, a Elías, a mis hijos, a mis amigos que también nos hacen el aguante con la banda, a mi vieja, a mis hermanos. Y bueno, muy agradecida de estar acá. La verdad que es un placer para mí que hayan venido. Espero que la próxima vez tengan ganas o puedan, se dé, que vengan todos. Por más que vengan a hacer un acústico sin material, que se siente acá, que venga a charlar la chica que hace los coros, el batero, que siempre van a tener las puertas abiertas. Es un poco la idea y el concepto del programa, ¿no? Darle espacio a las bandas para difundir lo que están haciendo. Sabemos que a veces cuesta, sobre todo con las bandas autogestionadas, sin productora o con las bandas por ahí más under, le decimos, ¿no? La movida de la zona sur es una movida importante, la movida del oeste también es una zona muy importante, tiene muchísimas bandas, así que está bueno escuchar lo que hacen. Para nosotros es un placer. Y nada, la próxima, levantan el teléfono, dicen, Ale, vamos al trovador del espacio, arreglamos fecha y se vienen cuando quieren. Dale, ¿qué es el compromiso de traerte el resto de la banda? A tomar mates. Y Gastón, ¿estás por ahí afuera del estudio? Mandate para adentro, por favor. Vení. Gastón Nakasato, que estuvo con nosotros en la primera hora. Pasa Gastón, estamos en vivo. No hay ningún problema. ¿Te gustó la banda? Sí. Buenísima. Acomódate ahí el micrófono, Gastón. Gracias por venir nuevamente, gracias por compartirlo en el trovador del espacio con nosotros. Muchas gracias a vos, a ustedes, al equipo, así que, bueno, será hasta una próxima vez. Será hasta la próxima, mañana vas a estar tocando. Mañana, sábado, a las 22 horas, en Colombres 1634, en Boedo. A toda la gente que se acerca, es un espectáculo a la gorra, que tiene un ciclo de todos los sábados. Va a estar muy bueno, así que están todos invitados. Gracias, Gastón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima. ¿Tenemos un temita de Gastón por ahí para cerrar? ¿Sí? Bueno, amigos, esto ha sido el trovador del espacio, Robin Romero del otro lado en la consola. Lucía Pereira en fotos y videos. Mi nombre es Alejandro Hassan y te voy a estar despidiendo. Nos vamos a estar escuchando el viernes que viene, 19 a 21. Gracias, Diapasono Instrumentos Musicales. Nos vemos la próxima. ¡Chau! Naciente. Último disco de Gastón Macasato. Te presentamos Despertar. Comienza aquí mi despertar y en esta piel tu ser respirar. Un dios fulgor mantuvo en mí el día cielo de las vidas. Amo el cosmos, onda en que te vas como un reloj del resto de mis días. Cada instante lanzó un reloj del resto de mis días. Cada instante lanzó un reloj del resto de mis días. Cada instante lanzó un reloj del resto de mis días. Eleva el fin, cruces y despedidas. El cosmos 2 Un sendero tímido de amor, alunizándonos en nuestro acuario. Promesa entera y densidad, sobre tu voz borco los rastros. Amo el cosmos hondo en que te vas, como un reloj. La 91.7 no se detiene y sigue creciendo.